¿Cuántos están bendecidos en esta mañana? Aleluya ¿Podemos cantar con gozo? ¿Sí? Cantemos Y bendecido Y yo estoy Bendecido Yo estoy Vamos a decirlo otra vez Bendecido Yo estoy Yo también estoy Y bendecido Yo estoy Oh, su mano está sobre mí Su mano está sobre mí No descansaré En Él está mi fuerza En Él esperaré Él me ha bendecido En todo mi ser Él es mi riqueza Tristeza no hay en Él ¿Por qué? ¿Por qué? Y bendecido Y yo estoy Aleluya Bendecido Y yo estoy Y yo estoy Dice la Biblia que los cielos son testigo Los cielos son testigo Entre tú y Dios La vida o la muerte Tú debes escoger Escoge Escoge pues la vida Y no la maldición Y vivirás por siempre Bajo su bendecido Y la iglesia dice Bendecido Yo estoy Aleluya Y bendecido Yo estoy Yo estoy Aleluya Vamos Arriba las palmas Estamos bendecidos Señor Ha sido bueno con nosotros En cada momento Hemos visto tu misericordia Aleluya Vamos Su mano está sobre mí Su mano está sobre mí Y yo descansaré En Él es mi fuerza En Él esperaré Él me ha bendecido En todo ser Él es mi riqueza Tristeza no hay en Él Vamos Dilo Bendecido Aleluya Y yo estoy Tú estás bendecido Bendecido Y yo estoy Oh los cielos son testigos Los cielos son testigos Entre tú y Dios La vida o la muerte Tú debes escoger Escoge pues la vida Y no la mansión Y vivirás por siempre Dilo Bajo tu bendición Y bendecido Aleluya Y yo estoy Y bendecido Y yo estoy Abramos con las puras voces Bendecido Yo estoy Dilo otra vez Bendecido Yo estoy Bendecido estoy Bendecido Yo estoy Yo estoy Si yo también Bendecido 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 Yo estoy Yo estoy Estamos bendecidos Señor Porque tu palabra afirma nuestros pies Bendecido 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 Bendecido